Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la información del entretenimiento. A las pantallas de cine llegará muy pronto Sofía y el Terco, la ópera prima del escritor Andrés Burgos. Una historia tierna, divertida y la muestra de que en el cine se pueden contar otros dilemas de la vida. La película Sofía y el Terco del director y guionista Andrés Burgos impactó a la prensa nacional. El lenguaje cinematográfico los enamoró. Me pareció una historia muy sencilla con una actuación muy buena de Carmen Maura y en general del elenco. ¿Podrán vivir el uno sin el otro? ¡Sofía! ¡Sofía! Una excelente película hecha con una producción nacional fantástica, la fotografía, los momentos. La historia y las actuaciones de Gustavo Angarita y Carmen Maura, una de las famosas chicas Almodóvar, atraparon a los cinéfilos. Es una película sin pretensiones. El 3 de agosto llegará la cartelera nacional Sofía y el Terco, un inteligente film donde una señora de la tercera edad tendrá que dejar algunos prejuicios atrás para conseguir su sueño, conocer el mar.